hola a todos supervivientes del yermo bienvenidos a decision red days lo que tiempo atrás fuera una tierra próspera se ha convertido en un lugar desolado donde la enfermedad flota en el ambiente y transforma los incautos en criaturas mutadas y totalmente peligrosas los ciudadanos que quedan se intentan organizar para salir adelante en este juego de rol y acción en el que la supervivencia está a la orden del día y que cuenta con elementos de defensa de torres en especial cuando construimos asentamientos grandes con diferentes arquetipos de supervivientes que van desde el soldado al constructor o el ingeniero entre otros exploraremos las tierras áridas reclutaremos nuevos compañeros y gestionaremos los asentamientos que fundemos todo y acompañado de frecuentes combates y personajes con manos muy muy grandes cosa que me llama especialmente la atención comenzamos la aventura iniciamos nueva partida en este título tan particular donde en la supervivencia está en el orden del día el gobierno del gobierno abandonó nos abandonó por 25 años duros durante 25 años humanidad ha struggledado a sobrevivir contra los infectados las hordas enemigas inspiran las fuerzas restricas militares para formar en un grupo de guerrilla individual llamado los bears porque los bears trabajaban principalmente solo en el principio muchos de ellos murieron pero aún, suficiente sobrevivir para transmitir sus enseñanzas a la siguiente generación soy uno de ellos he escuchado mucho sobre la búsqueda la gente dice que los constantes de búsqueda y el calor de descanso causan la enfermedad a mutarse y se convertir en el aire cuando las búsquedas se levantaron una infección verde permaneció la gente allí llamaba la búsqueda contra mis deseos uno de mis estudiantes dejó para la zona no hace mucho tiempo ellos marcharon hacia la búsqueda tan confiante para su propio favor era su decisión es quieto para ahora podemos relajar un poco no seguro de lo que estaba pensando en el área casi casi perdido tu consciencia en la zona infectada es buena cosa que estuvimos cerca cuando escuchamos la comodidad lo que escuchamos es un buen chico de nuevo este es nuestro camp es un lugar bastante seguro para la parte por la parte de nuevo no tenemos mucho de la defensa así que podemos mover los enemigos más peligrosos si podemos avanzar en ampliando la radius de nuestro repellente viajando a otro settlement será fácil desde allí podemos entonces engajar ese repellente con la ayuda de los otros repellentes podemos llegar a más grandes ciudades y poder llegar a más grandes ciudades y poder llegar a más grandes ciudades y poder llegar a más y poder llegar a más grandes ciudades y poder llegar a más grandes ciudades y poder llegar a más grandes ciudades porque, sinceramente si encontramos una ciudad y poder llegar a más grande ciudades capturar es más difícil incluso si está en una zona segona y por eso necesitamos un gran gente de armas de gripe de graves por eso esto no se va a llegar tan cerca si no podemos proteger ourselves ahora así que la primera es nos que nos sume las defensa de la camp que The stronger the defense, the more opportunities for settlement capture. I took the liberty of writing down a list of things that need to be taken care of. If we're going to have any chance of protecting the camp, this needs to come first. There are just a few notes. I'm sure you can handle it. Now, I think it's about high time you got some much needed sleep. Go on, take a load off. You'll need to recover your strength for what surprises might await you tomorrow. And I'm looking forward to working with you. See you in the morning. I'm going to have a look at Barrydale. Why not? Apariencia. Well, ya Barrydale, pues a lo mejor no es así. ¿Qué es el de Bacer? Pero quiero enseñaros algunas apariencias un poco distintas que hay disponibles. Todas ellas, eso sí, con unas manos enormes. Es que me llama muchísimo la atención cómo están caracterizadas. Nada, venga. Aquí, estilo marinero, estilo Popeye el marino. ¿Por qué no? Podemos ser ingenieros, soldados, constructores, trabajadores, ranger, ingenieros, médicos. Médicos, mira, vamos a ser médicos, ¿por qué no? Ahí está. Son necesarios para la producción de medicamentos y el estudio de organismos. También son necesarios para organizar partidas de búsqueda en los refugios y para administrar primeros auxilios. Iniciamos la partida con este personaje. Y ahí estamos. Vamos, estos somos nosotros, salta a la vista, por esa camiseta de rayas blancas y azules que tenemos con nosotros. Y ese casco que nos identifica como miembros médicos de esta congregación en la que nos encontramos. Un atuendo bastante particular para encontrarnos en unas tierras tan inhóspitas. Tendríamos que hablar con Fran, que se encuentra un poquito más abajo y que parece que ha llegado volando hacia esta ubicación. Así que nos acercamos. Eso es, vamos a echarle un vistazo a ver qué nos puede contar. Vamos a saludarle. Le decimos hola. Nos pregunta que si hemos dormido bien. Y en cualquier caso le da exactamente igual. Vamos al grano. Maravilloso. La diplomacia es lo tuyo. Echa un vistazo en el campamento. No es mucho, pero es lo que tenemos. Solo caben 8 personas por ahora. Pero tenemos un repelente para alejar la neblina roja. Un almacén para guardar suministros. Y una estación de radio. También tenemos un lugar para poner una torreta. Echarle un vistazo al campamento. Vale, pues podemos echarle un vistazo. Algo importante en este juego es el tema del carisma. Nuestro carisma es importantísimo por el tema de que nos va a permitir, por ejemplo, reclutar a nuevos miembros a nuestro grupo. Si no tenemos suficiente carisma nos van a decir que Tururu, que no quieren unirse a nosotros, no confiarían en nosotros. En definitiva, por lo tanto, preguntar por cosas personales, involucrarnos un poquitín en el grupo siempre es importante de cara a mejorar este aspecto. Le vamos a preguntar a Fran sobre cuál es su historia. Lo voy a dejar por aquí para que lo leáis si queréis. Yo no me voy a centrar en esto porque es un juego que tiene gran cantidad de textos. Y sí es cierto que está en español. Y eso, como siempre os digo, se agradece muchísimo a la hora de adentrarnos en la partida. Pero en principio, con esto, ganamos puntos de carisma. Así que, genial. Investiga todos los edificios del campamento. Cuatro concretamente. Mira, este lo tenemos aquí cerca. Los probamos. Aquí tendríamos que construir una torre defensiva. De momento parece que nos acercamos y está desenfundando lo que parece ser un puñal. Me da muy mal rollo eso, la verdad. Podemos entrar en la instalación, pero de momento nos lo ahorramos. Vamos a acercarnos al almacén. Investigamos esta instalación. Nos lo dan por válido. Genial. En el almacén, todo lo que recojamos en el exterior de nuestra base, que ahora mismo es muy pequeñita, lo tendremos que dejar ahí, en el almacén. Por aquí he empezado una conversación con alguien al que no quería saludar. Estupendo. Aquí. Quería investigar el repelente. Yo no sé por qué están desenfundando las armas cada vez que me acercan a estas instalaciones. En serio, que es gente muy poco hospitalaria. Casi mejor me voy con los infectados, que a lo mejor nos tratan un poco más decentemente. Estupendo. Hemos revisado todas estas instalaciones y ya podemos hablar de nuevo con Fran. Por cierto, nosotros no tenemos ahora mismo armas, pero se pueden equipar diferentes cositas en nuestro inventario. A ver. Berrydale ha subido de nivel. Estupendo. Tus atributos y habilidades han mejorado. Aquí lo tenemos. Por lo que sé, tú ven de forma automática. Serían todos estos atributos, que son un montonazo de ellos, como podéis comprobar. El equipamiento que podemos ir añadiendo a nuestro inventario. Por aquí podríamos colocar armas, por ejemplo. Como este de aquí. Ahí está. Mucho mejor. Así ya vamos como el resto de miembros de nuestro grupo. Que todos tienen un puñal, un cuchillo en la mano, pues nosotros también. No íbamos a ser menos. Hablamos con Fran. Le decimos, oye, que he echado ya un vistazo al campamento. No es gran cosa, ¿verdad? No responde. Pues no, la verdad es que es una auténtica castaña Fran. ¿Para qué decir lo contrario? Refuerza nuestras defensas. De acuerdo, pues empecemos a construir una torreta. Aceptamos la misión. Y lógicamente, ¿cómo empiezo a construir cosas? Le vamos a preguntar. Necesitamos llenar el almacén con materiales y tener especialistas con el conocimiento para usar el equipamiento. Cada uno tiene su especialidad. Nosotros somos médicos, pero hay ingenieros, hay constructores, hay soldados. Así que bueno, cuando tengamos los materiales especialistas necesarios podremos comenzar la construcción. Háblame sobre este lugar. Bueno, esto tampoco, más allá de lo que nos ofrezca como información, no va a mejorar, por ejemplo, nuestro carisma. El mapa, ahí estaríamos ubicados. En esta zona aparece ahí una fogata. Ese es nuestro campamento. Por aquí hay grupos de enemigos. Algunos de ellos son muy blanditos y nos podemos defender perfectamente solos. Si la cosa se complica vamos a necesitar compañía. Pero bueno, vamos a ir solos de momento. Podemos empezar a construir la torreta, que sería nuestra misión. Pero para eso necesitamos recursos. Recursos. Recursos que a lo mejor hay por aquí. Mira, en esta caja, que llaman botín, pues ahí tendríamos algunos recursos. Municiones. Cogemos todo. Nuestro inventario tiene cierta capacidad. Es decir, no podemos cargarnos aquí hasta que nos aburramos. No. Una vez que tengamos eso lleno convendría vaciarlo porque tenemos una buena capacidad, pero se acaba llenando poquito a poco. ¿Qué tenemos? Materiales. Perfecto. Vamos a cogerlo todo. Nuevamente. Y seguimos explorando. Aquí en el minimapa aparecen unos puntos blancos que serían materiales que se pueden recoger. Supuestamente por aquí habría otro. Un botín. Parece un caldero, un bidón lleno de escombros o algo por el estilo. Botín. Y por aquí materiales. Lo recogemos todo. Todo es válido. Y además tiempo para tirarlo siempre habrá. Vamos a acercarnos ya por esta otra zona. Fijaos la niebla rojiza. Mira cómo va acechando ya por esos rincones. Aquí no hay nada de interés por lo que comprueba. Así que tendremos que adentrarnos en esa niebla roja. Ya me fastidia, pero qué remedio. No, no, espérate. Quieto, quieto. Vuelve a la zona segura. No seas tan bravo, Anon, que te van a acabar crujiendo. De acuerdo, no he dicho nada. Hay que comer también. Hay que descansar. Tenemos unas estadísticas, unas barras por aquí, que nos van a indicar en determinadas circunstancias cuándo necesitamos descansar. Por ejemplo, de sueño andamos bien. De resistencia de momento también. Podemos reponer la resistencia con... Estoy mirando a ver si tengo algo de comida. No tengo comida. Con comida podríamos mejorar la resistencia. La salud con botiquines y demás. Pero bueno, compruebo que vamos a necesitar algo más que eso. Desde luego que sí. Empezamos a construir la torreta. En el momento voy a dejar aquí un buen montoncito de cosas en el almacén. Vamos a llevarlo para allá. Todo. Eso es. Este botín también. Por supuesto, las municiones las vamos a colocar ahí todas, que nos pueden venir muy bien en el almacén. Y ahora sí. Ya tenemos ahí esos recursos. Y vamos a ver. La torre. Nos ponemos con ahí. Iniciamos la construcción. Poquito a poco. Mejorando la torreta. Nos dicen, hay que hablar con Frank, que está aquí descansando. Es decir, nosotros damos el callo y Frank se dedica a descansar. Desde luego ha hecho un buen negocio con nosotros. Creo que deberíamos empezar a trabajar en esa torreta, Frank. Tienes razón. Reuniré a los hombres y me pondré manos a la obra. Mientras tanto descansa. Hoy lo has hecho genial. Bueno, nosotros también podemos descansar. Habla sobre la construcción de la torreta con Frank. A ver. Me voy a dormir, le decimos. Descansa bien. Ven, me voy a dormir. Directamente. Nos sentamos. Y le decimos que nos echamos un sueñecito. Pues nada, esperamos un rato. El resto de compañeros se pondrán ahí manos a la tarea para intentar construir esa torreta. Construyendo campamento Cuencapétrea. Mejorado. Almacén 59 de 210. Si hay algún evento peligroso, aparecerá por aquí. Habla con Frank. Nos acercamos de nuevo por aquí. Fijaos, ya tienen aquí la torreta creada. Estupendo. Y además está ocupada. Se puede configurar después para que la dejen siempre libre. O que haya una pequeña guarnición de compañeros aquí montando guardia o lo que sea. O si queremos la podemos manejar nosotros también. Torreta defensiva. No quiero hablar con Frank. Si me dejáis, sepárate un poco Frank. Que si no, no puedo hablar contigo. Ahora sí, mucho mejor. La torreta está lista. Ahora podremos defender mejor el campamento. No podemos dejar que ganen. Así que aumentaremos el poder del repelente. Tarea completada. Aumento de reputación. Vamos a aumentar el poder del repelente. Que es una estación emisora que tenemos por aquí de repelente. ¿Aceptamos? Eso es. ¿Alguna pista? ¿La fuerza es necesaria para ponerse cierto equipamiento? La fuerza aumenta gradualmente. Conforme te esfuerces con un inventario lleno. Mira, una parte positiva de llevar muchas cosas al inventario es eso. Estupendo. Empieza a construir la torreta. Vamos a venirnos por aquí. No sé si tendremos ya suficientes recursos. Eso es. Repelente. Nivel 1. Radio del repelente. Tendríamos que mejorarlo. Por aquí. Parece que tenemos los recursos necesarios. Qué bueno. Dinero, defensa del campamento. Habilidad total del ingeniero. Alcance. Se incrementa de forma bestial. De 13. A 46. 33 puntos de diferencia. De acuerdo. Cambiamos el modo. Ahí está. La zona de influencia de este repelente. Como veis. Aumenta considerablemente. Eso está muy muy bien. Y aquí bueno. Mejor que no nos metamos por esta zona. Que está totalmente infectado por la niebla roja. Hablamos con Fran. ¿Verdad? Sí. Aquí estaría. Hemos aumentado la potencia del repelente. Ahora que tenemos espacio. Podemos explorar el perímetro. Que era lo que iba a haber hecho yo. Que me adelantaba. Pero muy mal hecho. Porque podíamos acabar totalmente deshechos. Pero antes vimos un grupo de infectados. Bloqueando una parte del alcance del repelente. Preparémonos para su asalto. Tenemos que defender el campamento. Muy bien. Pues nos ponemos con ello. Aceptamos la misión. ¿Qué remedio nos queda? Nos van a comer por una patuca. Así que habrá que intentar rechazarlos. Necesitamos más manos. Podemos llevar supervivientes a la zona segura. Cualquier ayuda será útil. Así que echa un vistazo. Seguro que podrás encontrar a otros. Si encuentras a alguien. Convéncele para que se una a nosotros. Y que venga al campamento. Estupendo. Lo primero que tenemos que hacer es. Esperar el ataque. Bueno. Que no nos quedan más narices. Podemos esperar el ataque. A ver un momentín. Voy a entrar en esta torreta. Porque desde aquí podríamos. Tomar el control manual de la misma. Control manual. Dispara el arma de la torreta manualmente. Sin embargo ahora mismo está. Gon ocupando posición de tiro. Permite que los colonos la utilicen por su cuenta. Y a su disposición. O si queremos la podemos dejar. Mejor con una pequeña guarnición. Eso está claro. Misiones. Esperar el ataque. Y tenemos que esperar así simplemente. Pues vaya. Que desilusión. Todavía hay tiempo para prepararnos. Pero mañana tendremos que estar listos para defender el campamento. Vamos a ver entonces. Esperamos. Me he hecho una asistecita en tal caso. O me vengo por aquí. ¿Podemos hablar con este señor? A ver. A ver. A ver. Fran. Necesitamos más manos. Venga. Aceptamos. Eso es. Trae a un superviviente más. Es que en vez de estar aquí esperando. Vamos a ver si encontramos a un superviviente. Más que nada para aprovechar el rato. No es plan de estar ahí mano sobre mano. O echarnos una cabezadita. Protege el campamento. Tengo un superviviente. A ver si encontramos a alguien por aquí. Por aquí hay algo interesante. Pero bueno. Busco algún superviviente. Por aquí supervivientes. Tal vez haya alguno. Pero también hay chicos malos. Ah, venga. Vamos a pegarnos ahí unos coscorrones. Por supuesto. Y además nos vienen a ayudar. Esto es una auténtica delicia. Pues muy bien. Estupendo. Venga. Hay unos coscorrones. De momento andamos bien. Algo de comida. Nos sentaría de fábula. Hay bastantes chicos malos. Más de los que yo pensaba. Vamos ahí. Pinchando. Ya lo tenemos prácticamente hecho. Este se ha caído. Ahí está. Eliminado. Hablamos con esta señora. Con Fala. Convencer para que se una. Lo tenemos. Se quiere venir con nosotros. Lo único que nosotros estamos un poquito cansados. No sé si tengo botiquines. Si tengo comida. No tengo. Venga. Ven con nosotros. Ahí se está desplazando. Menos mal. Y voy a ver si encima se va a quedar ahí. Si hay comida en el campamento voy a recoger algo. Porque si no vamos a pasarlo realmente mal. De acuerdo. Mira. Ya tenemos por aquí a una nueva compañera. Ahí está. Pasa. Ponte cómoda. Cógete un jergón de estos que hay por el suelo. Y a ver qué tal. Recrutar para el pelotón. Porque podemos formar pequeños grupos de exploración. Y eso está bastante bien. De todas maneras. Venga. Cuéntame un poco tu historia. Así subimos un poquitín. El tema del carisma. Bueno. Ahí tenemos la historia. De Pala. Eso es. Y yo quería hacerle un vistazo a la comida. Hay comida aquí. Botín. Materiales. Botiquines. No hay comida en este campamento. ¿Vosotros cómo habéis sobrevivido en este tiempo? No tengo ni idea. ¿Cómo lo habéis hecho? De acuerdo. Me voy a explorar un poquitín por ahí. A ver si consigo algo de comida. Porque si no vamos a estar bastante fastidados. Y necesito también echar una sistecita. Que esa es otra. Pero le vamos a dar prioridad al tema de la comida. A ver si hubiese suerte. Por aquí hay algo. Un botín. Un montón de escombros. Palos. Hay materiales. Qué bien. Qué bonito. Y comida. No hay nada que llevarse a la boca. En serio. A ver. En estos otros chismes. Porque son chismes. Botiquines. Munición. Vale. Botiquines no nos van a faltar. Desde luego que no. Pero. Comida. Ni una lata. Ni una lata de alubias. Ni tan siquiera eso. Vamos a subir por aquí. Días que faltan para el ataque. Uno. Vale. Pues estupendo. Comida. Comida. Recogemos todo. A ver si puedo comerme ya algo. Me gustaría pensar que sí. Ahí me lo estoy zampando. Vamos a comer un poco más. Eso es. Y ahora ya podríamos irnos a dormir. De todas maneras. Quisiera inspecionar estos cuerpos. Porque a veces. Los infectados dejan recursos. No. En este caso no han dejado nada. Qué triste. Por favor. Con el esfuerzo que nos ha costado acabar con ellos. Y encima no nos dejan ni un triste recurso. Nada. A ver por aquí. Botín. Voy a tener que regresar al campamento. Mira. Municiones. Cogemos todo. Las municiones. Sirven entre otras cosas para mejorar ciertas armas. Así que nunca sobran. Desde luego que no. Vámonos por aquí. Me voy a tener que ir a dormir. Seguramente me pongo a dormir. Y llegará el ataque. Que luego voy a venir. Ah mira. Si el ataque ya está aquí. Y nos lo estábamos perdiendo. En serio. Vaya. Qué desilusión. Cuánto lamento haber tardado en venir. Me he perdido la pista. Fran. Fran. Estás vivo ¿no? Sí. Fran está vivo. Ya me parecía a mí. Me voy a echar a dormir. Que puede ser buena idea. Nos sentamos. Ataque inminente. Ah pero este no es el ataque. Venga. Nos echamos un sueñecito. Sí. Si no poco vamos a poder hacer. Campamento atacado. Está bajo ataque. Espera. Yo quiero la torre. Quiero la torre. Déjamela a mí. Porfa. Tomamos la torre. Eso es. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que vengan. Que vengan. Bueno. Pero con un poco de calma. Que vienen. Pero. Pero un montonazo de ellos. Eso es. Disparamos por aquí. Ostras. Pues hay. Hay un montonazo. Nos van a merendar. Recargando. Me quedo sin municiones. Esto es un clásico. Esto de quedarse sin municiones en el peor momento posible. Tan cerca no puedo disparar. Se me vuelve loca la torre. Ahí sí. Venga. Venga. Es que fijaos. No puedo. Si giro un poco. El cursor del ratón. Se me va a hacer gárgaras el cañón de la torre. Bueno. Un campamento defendido. Aunque por ahí viene otro con una maza o algo por el estilo. A ver. Ahora sí. Mucho mejor. De acuerdo. Venga. Dejamos ahí una guarnición. Yo salgo. Por supuesto. Estamos enteros. ¿No? Vamos. Yo desde luego sí. El resto de compañeros no lo sé. Pero nosotros que hemos estado en la torre. Hemos estado muy a gusto. Por aquí. Zombie caminante. Botín. Bate de béisbol. Y arnés de zombie. Lo recogemos todo. Por supuesto. Hombre. Hombre. No lo vamos a dejar ahí en el suelo. Ni muchísimo menos. Cuchillo. Bate de béisbol. Vamos a equiparnos también un bate de béisbol. Y por aquí el arnés de zombie sirviente Z. Este símbolo de peligro no sé qué porras es. Pero. Si puedo. No me lo puedo poner. Me parece que no. No me lo puedo poner. Ingeniero zombie. Buscar. Aquí que recogerlo todo. Botín. Lo recogemos. Eso es. Algo más que rascar. Me parece que sí. Un aprendiz de zombie. Pues vamos a ver. ¿Qué encontramos aquí? Arnés de zombie sirviente Z. Lo cogemos. Por supuesto. Y quisiera equiparme algo de esto. Ya tengo dos. Debe ser exclusivo de los zombies. Detalles. Detalles. Arnés de zombie marrón. Hecho de correr de nylon. Vale, vale. Es el arnés de zombie más básico disponible ya. Pero yo en otra partida me he conseguido equipar un arnés de estos. Lo único que no sé si es de zombie exclusivamente o qué. Bueno, sería otro tipo de arnés en el que me equipe en otra partida. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, lo que sí voy a hacer es dejar por aquí. Pues tal vez, tal vez. A ver, botiquines. No, munición. Munición. Voy a dejarla toda aquí. Eso es. Eso es. Por ahí materiales. Más materiales que vamos a dejar ahí. Botín. Lo colocamos todo en el almacén del campamento. Comida me la quedo yo. Desde luego. Echamos un vistazo porque llega el campamento. No, si estamos en el campamento vamos a hablar con Frank. El campamento está seguro, hombre. De eso nos hemos encargado. Primero mejoremos las defensas del campamento. ¿Podemos intentar curarle? Vamos a intentar curar a Frank, hombre. Vamos a dejarle aquí magullado. Vamos a mejorar las defensas del campamento. Venga, eso es. Aceptamos. ¿Cómo encuentro materiales de construcción? Me temo que esto ya lo hemos averiguado. Buscando. Buscando bien. Encontraremos muchos elementos útiles que podemos usar. Lleva todo lo que encuentres al almacén. Necesitamos materiales de construcción y reparación. De acuerdo, venga. Pues perfecto. Bueno, yo creo que... Hombre, si queremos más información sobre los zombies, en este caso, podemos preguntarle. Y nos dan gran cantidad de datos sobre los mismos. Por eso os digo que el hecho de estar en español se agradece muchísimo por el tema de que hay muchos textos. Muchos textos. Vamos a entrar en la instalación. Nos dicen que mejoremos la torre a nivel 2. Iniciamos la mejora. Oye, pues tenemos todos los recursos. Perfecto. Eso es. Mejorando la torreta. Días 1. Bueno, vamos a salir de aquí. Construir la torreta a nivel 2. Obten materiales. Vamos a por algunos materiales adicionales. Eso es. Miranda Salinas. Vamos a hablar con nuestra compañera. ¿Cuál es tu historia? Eso es. Mejoramos ahí un poquito el carisma. Tal vez si me vengo por aquí y quito estos símbolos, mejor todavía. Genial. Muy bien. Tareas. Y vendrían desglosadas cada una de ellas. Eso es. Y por aquí, por aquí, aparte de enemigos, creo que por esta zona hay cosas de interés. Caja de herramientas. A ver qué encontramos en esta bonita caja de herramientas. Materiales. Perfecto. 9. Y necesitamos 10. Al final me voy a tener que dar de tortas con esos enemigos que tenemos cerca de nuestro campamento. A no ser claro hasta que... No, esto no se puede recoger. Por aquí arriba, mira, hay más recursos que podemos obtener. En principio eso parece, ¿no? Aquí sí. Eso es. A ver qué encontramos. ¿Materiales tal vez? Botín y mochila urbana speed. Guay. Detalles. Agilidad menos 4. Fuerza más 4. Capacidad 170. Mola. Mola mucho esto. Lo recogemos. La verdad es que el juego está muy guapo. Los personajes son un poco pintorescos, eso tengo que reconocerlo. Pero que está bastante bien. Si os gustan los juegos así de supervivencia, creación de bases y tal, tiene su puntito. Por aquí creo que hay algún recurso o algo por el estilo. Pero sí, aquí. Pues es que estaba debajo de las ramas del árbol. Mira, más materiales. Y me lo quería perder. Ni en broma. Ni en broma. Vamos a sacar el bate de béisbol. Eso es. Y por aquí, por aquí, por aquí. A ver un momento. Y hay aquí un señor. Brittany. Bueno, más bien señora. A ver si se quiere unir a nosotros. Se ha unido. Estupendo. Una cama. Bueno, no. No quería echarme un sueñecito. En tal caso, si hay posibilidades, me gustaría explorar este cajón. Vale. No puedo recoger nada ahí. Brittany, cuando quieras, te vienes con nosotros. Ahí está. Viniendo con nosotros, por supuesto. Brittany Builderspatch. Una buena ingeniera. Que se va a unir a nuestras filas. Estupendo. Me está diciendo la barra esa gris que tengo que ponerme a descansar. Y sería conveniente que lo hiciese. A lo mejor me tengo que echar un sueñecito. Pero es que dormimos mucho. Bastante. Vámonos por aquí. Brittany, no te acerques mucho a los enemigos. Los ha llamado. Los ha llamado. Brittany, te estás dando de tortas con los enemigos. ¿Por qué te metes en líos, Brittany? ¿Por qué? Con lo sencillo que era esquivarlos. Y tienes que ir a por ellos. Di que sí. Por supuesto. Creo que va a ser una follonera de narices. Nos va a meter en líos, Brittany. A la vista está. Vamos. Eliminados. Vale. Pues ahora yo necesito comer. Necesito curarme. Y todo gracias a Brittany. Menuda incorporación. Vamos a comer un poquito. Dos latas, concretamente. Y necesito descansar. Por supuesto que sí. A ver, un momento. No podemos recoger nada. Qué lástima. No nos ofrece ningún recurso. Nada de interés estos muertos vivientes. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ya estamos aquí. A ver. En el almacén vamos a dejar cositas. Tenemos materiales. 17 unidades de materiales. Vamos a dejarlos todos. Botín, también. Comida, nada. Venga. Nos lo quedamos. Además son solo dos latas. Es tontería. Mochila urbana. Eso nos lo vamos a quedar. Y de hecho, si puedo, la equipo. Ahí estamos. ¿Por qué no? Tareas. Trae un superviviente más. Mejorar las defensas del campamento. Estamos a ello. Y yo voy a descansar un rato. Que me lo he ganado. Vamos a sentarnos aquí. Un sueñecito. Construyendo. Un campamento de Cuenca Petrea. Mejorado. Vale, bien. Cambio de perímetro. Más 33. Brittany se ha unido. Almacenes. 79.210. Guay. La cosa. Pinta interesante. Hola. Pedazo. Pedazo torre que tenemos aquí. Vuelve con Fran. ¿Dónde estás? Fran. No sé dónde anda Fran. La verdad. Se ha perdido Fran. Bueno. Instala un arma nueva. Esta concretamente. Pero no tenemos suficientes municiones. Necesito todavía. Hola. Hasta 160. Y tenemos 106. Vale, vale, vale. Pues nada. Hay que ir a por municiones. Eso desde luego. Bueno. Pero Fran. No sé dónde porras está Fran. Aquí estás. ¿Qué haces fuera del campamento? He traído a un superviviente. Le decimos. Bien. Los nuevos supervivientes pondrán en práctica su experiencia en el campamento. Usa el mapa para buscar supervivientes usando el repelente. De acuerdo. Cerca de más supervivientes. Acompáñalos al campamento. Venga. Si encontramos alguno más. Pues lo traemos. Lógicamente. Instalar nueva arma. Necesito municiones. No sé dónde habrá. Habrá que buscarlas por algún sitio. Habrá que pegarse también. Por este otro lado. Bien. Estupendo. Ese se va afuera. Este otro también se va afuera. No te levantes. Que estabas muy bien en el suelo. Por favor. Ahora se ha visto. Necesito un botiquín. Botiquines para nosotros. Eso es. Tareas por aquí. De acuerdo. Más que nada para quitar esos simbolitos que están ahí parpadeando. Y me incordian un rato. Necesito comida. Consumimos las dos latas que nos quedan. Eso es. Mientras salga ese símbolo de advertencias que necesitamos comer. A ver. Empezamos a investigar. Aquí hay algo. Botín. Ya. Pero necesito municiones o comida. Alguna de esas dos cosas. Aquí arriba no sé si hay algo de interés. Si puedo cruzar por aquí. Mejor. A ver. Sí. Botín. ¿Qué encontraremos? Ah. Materiales. Vale. Nada de lo que estamos buscando. Ni municiones. Ni tan siquiera comida. Voy a buscar por este otro lateral. A ver si hay suerte. Por aquí. Por aquí. Pero hacia el sur. Quiero bajar un poquito. Porque por el norte ya hemos estado. Pero por el sur no hemos caminado mucho. Bueno. Ni mucho. Ni poco. Ni nada. Y en cualquier caso. Lo que sí hay son enemigos. Otra cosa no. Pero enemigos. Todos los que quieras. Venga. Nos vamos a pegar aquí unos cuantos castañazos. Por supuesto. Faltaría más. Que no se diga. Oye. Está muy bien. El bate de béisbol. Está estupendo. Lo único. Que son un buen montón de ellos. Voy a necesitar al final otro botiquín. Que lo veo venir. Vamos. Vamos. Ahí. Quédate en el suelo. Mucho mejor así. Perfecto. Aquí hay otro enemigo. Bueno. Se ha destruido el pelotón enemigo. Ingeniero zombie. Vamos a buscar. Municiones. 27 de municiones. Y un hacha. Lo cogemos todo. Claro que sí. A ver un momentín. Eso ha estado genial. Vamos a darle un vistazo. Porque este hacha. Lo podemos equipar ahí. Quitamos el cuchillo. Y ponemos el hacha. Qué guapo. Bien. 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 De todas maneras. A ver un botiquín. Y sigo sin comida. En serio. Que es lamentable. ¿Dónde está la comida? Aquí. Bien. Ese se va afuera. Si conseguimos preparar un ataque potente. Los destruimos en un momento. Fijaos. Es que es una gozada. Cuando sale bien el ataque. Los reventamos por completo. Muy, muy guapo. De todas maneras. Aquí sigo sin. Sin comida. Sin botiquines. Ahí arriba hay un puntito. De color blanco. Voy a intentar acercarme. Necesito. Necesito comida. Y no hay. No hay. Y dormir también. Necesito dormir. Voy a regresar de nuevo al campamento. Botiquines. Ya, hombre. Botiquines no vienen mal. Pero. No es lo que estaba buscando. Fijaos. Es que. Empiezo a ir despacito. Aquí. Pim, pam. Pim, pam. Pim, pam. Voy a acabar con este enemigo. Eso es. Liquidado. Se ha destruido al pelotón enemigo. Era un pelotón pequeñito. Eso desde luego. Por aquí hay unas cajas. Que me imagino yo. Mmm. Si no aparecía ningún puntito en el minimapa. Vacío. Claro. Por eso no aparecía puntito. Porque está vacío. De acuerdo. Me voy a descansar un rato. Comer no comeremos. Pero dormir. Uy, dormir. Eso no nos lo quita nadie. De acuerdo. Vamos a dejar, ya que estamos, municiones. O todo lo que nos sobre. Municiones que se van para allá. Todas. Materiales. Más de lo mismo. Botín. Otro tanto. De acuerdo. El cuchillo se va para allá. Estos arneses también los dejamos en el almacén. Y ahora sí. A echarnos una cabezadita que nos lo hemos ganado. Un sueñecito. Venga. Nos echamos la siesta. Y me imagino yo que cuando amanezcamos. Será ya de día. La actividad de los mutantes aumenta durante el día. Los zombies son mayormente pasivos. De acuerdo. Ya podemos movernos un poco más rápido. El hambre se quita de forma mágica. Descansando también. Así que perfecto. A ver si encontramos comida. Porque es que la necesitamos. Por aquí me parece que hay tal vez más recursos. Ojalá. Ojalá encontremos municiones y comida. Botín. Materiales. Comida. Cinco latas. Qué guapo. Vamos a seguir explorando un poquitín en la zona. Me gustaría encontrar ahora sí municiones. Que nos hacen también falta. Eso es. Esto por aquí. Más comida. Y más materiales. Cerramos. Si podemos pasar de esos enemigos. Pasamos. No vamos a llamar al peligro de forma innecesaria. Por supuesto. Pistola cobra. Ah. Pues esto está muy bien. Lo único que ahora no llevo municiones encima. Pero bueno. Ya tenemos ahí una pistola. Estupendo. Seleccionamos estos otros materiales. Nos los llevamos con nosotros. Claro que sí. Y me gustaría recoger lo que haya por acá. Qué cantidad de enemigos hay ahí abajo. Mochila. Botín. Materiales. Guay. Vamos a seguir por aquí. Intentando evitar a esos enemigos. Me voy a acercar de nuevo al campamento. Dejo todos los cacharros que hemos recogido. Y a ver si hay suerte. Y podemos terminar ya este arma. Sería conveniente. La verdad. Vamos. Vamos a ello. Eso es. Echamos un vistacito. A ver. Materiales. Que se van. Al almacén. Botín. Más de lo mismo. La comida. Nos la quedamos. La pistola de momento se va al almacén. La mochila urbana. También. Eso es. Seguimos. Seguimos con la mochila. Equipada. Verdad. Sí. Eso es. Muy bien. Por aquí. Necesitamos. Ostras. Todavía necesitamos bastantes municiones. Pero bastantes. De acuerdo. Pues nada. Partimos. A buscar nuevos suministros. Y vamos además ahí. Con el hacha de la mano. Por supuesto. En caso necesario. Tiramos debate de béisbol. Pero no hace falta. Pistola. No. Más que nada. Porque no quiero andar tirando las municiones. Que las necesitamos para completar la misión. ¿Qué encontraremos aquí? Materiales. Botiquines. Estupendo. Continuamos. Rebuscando. Ojo con la niebla roja. Que está ya en esta zona. Pero necesito. Necesito todavía municiones. Mira. Un posible superviviente. Que se quiere unir con nosotros. A ver. Tenemos suerte. Mira. Leila se acaba de unir a nosotros. Botín. Que nos va a proporcionar bate de béisbol y materiales. De acuerdo. Lo recogemos todo. Por supuesto. Hablamos un momentín con Leila. ¿Cuál es tu historia? Le decimos. Reclutar para la pelotona. Bueno. Pues nada. De momento. Bueno. Síguenos. De momento que nos siga. Por aquí no sé si hay algo que recoger. Si este botín nos puede sentar de fábula. Municiones. No hay municiones. Menos mal que hay comida. Eso sí. Algo viene por aquí. Muy rápido. Un perrito. Anda. Mira qué simpático. Bueno. Vámonos. Mientras no nos haga nada. Ahí lo dejamos. Muy bien. Ya tenemos mascota. Estupendo. No. Por aquí no quiero acercarme. Que acabamos teniendo problemas. Aunque este cuerpo. Este cuerpo. Nos puede ser de interés. A ver si tiene municiones. Necesitamos municiones. Municiones 29. Vamos a necesitar algo más que eso. Pero. La cosa va mejorando. Poco a poco. Aquí me meto en un lío. Eso es. Cómo no. Pero bueno. Somos tres. Guay. A ver. A ver. A ver. Ahí vamos. Eso es. Muy bien. Perfecto. Y por aquí. A ver. Cuidado con el hacha. Que al final acabo sacudiendo. Aquí no tengo que sacudir. Guay. ¿Se puede recoger algo por aquí? No. Me parece a mí que no. Botiquines. Botiquines. Podemos utilizar botiquines. Aunque andamos bastante bien de salud. En tal caso algo de comida. Para recuperar vitalidad. La resistencia. Mejor dicho. Eso es. Leila. Leila. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te has venido arriba. A ver. Un momento. Vamos a intentar curarte. Eso es. Bueno. Es soldado. Así que. No le falta bravura. Desde luego que no. Aquí hay muchos chicos malos. Vámonos. Corre por lo que más quieras. Leila. Vas un poco despacio. Convendría que corriese. No es por nada. Ahí. Ahí vamos. Ahí vamos. Eso es. Y yo con el perro no puedo interactuar un poquito. Estaría bastante bien. Nos acercamos de nuevo al campamento. Vamos a dejar las cosas por aquí. Esas municiones especialmente. Vamos a necesitar más municiones. Remas supervivientes. Misión completada. Eso es. Muy bien. Municiones que se van directamente al almacén. Materiales. Más de lo mismo. La comida nos la quedamos nosotros. Y municiones. A ver cómo andamos de las municiones. ¿Cuántas nos faltan? Ah no. Ya las tenemos. De acuerdo. Pues modificamos la torreta. Ahí vamos. Perfecto. Establece la guardia. Anda. Que establezca la guardia. Espérate. Hombre. Pues eso está hecho. A ver. Un momento. Guardia. Guardia. ¿Con esta sería suficiente? Yo creo que sí. Comida. Veinticinco. Vaya hombre. Aquí no voy a tener que compartir comida. Que lo veo venir. A ver un momento. Nos acercamos al almacén. Dejamos aquí unas cuantas latas de comida. Yo creo que dejemos diez más que suficiente. Aunque tendríamos que recoger más. Eso está claro. Porque si no las cosas no pintan bien. Curioso. Que para montar la guardia necesitemos también un buen montón de comida. ¿De acuerdo? Voy a tirar por este caminito de aquí. A ver si encontramos alguna lata de comida adicional. Cosa que estaría bien. Y así dejamos ya la zona de defensa de nuestra base en condiciones. Seguimos adentrándonos en este camino. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Hay recursos? Por aquí no hay recursos. Compruebo que de momento no. Voy a intentar evadir esta zona. Eso es. Y meternos en líos. A ser posible. Que hay muchos chicos malos por aquí. Pero montones. Muchísimos. Vamos a pasar desapercibidos en la medida de lo posible. Eso es. Evitando el peligro. Aquí no sé qué porras hay. Pero es grande. Ah. Vale. Esto parece ser un asentamiento de comerciantes. O algo por el estilo. ¿Aquí qué hay? Mira. ¿Qué encontraremos? Materiales y botiquines. Recogemos todo. Oye. ¿Tienes comida? Si tienes comida. ¿Cuál es tu historia? De acuerdo. Comerciamos. ¿Tienes comida por aquí, Cody? Tienes un montón de comida. Vale. Te voy a vender algunas cosas. Por ejemplo. Botiquines. Te voy a vender en total. En total. Que sean 10. Eso es. Y me vas a dar un buen montoncito de comida. Oro tenemos. Te voy a comprar. Mira. 30 unidades de comida. Eso es. Nos viene de fábula. Así ya podemos completar también esa misión. Y tenemos un buen remanente de comida para nuestra base. O para nosotros mismos. ¿Por qué no? Vámonos de aquí. Regresamos a nuestro campamento. Yo no sé cómo esos comerciantes están sobreviviendo ahí arriba. Con la cantidad de bichos que tienen las inmediaciones. Pero bueno. No voy a hacer preguntas. A lo mejor hasta acaban comerciando con ellos. Vete a saber. De todas maneras. Tengo que evitar esta zona de niebla roja. Sería conveniente. Regresamos por el camino por el que hemos venido anteriormente. Y nos acercamos de nuevo a nuestra base. Que yo creo que van a estar muy contentos de vernos. Porque traemos gran cantidad de comida. Días que faltan para el ataque. Uno. Vale. Pues genial. Vamos a dejar establecida ahí la guardia en esa torre. A ver un momento. Entramos en la instalación. Dejamos la comida. Casi toda la comida. Nos quedamos con unas unidades nosotros. Con cuatro. Suficiente. Los materiales. Que se los lleven todos. Los botiquines. Pues mira. Vamos a dejar algunos botiquines. Dejamos cuatro. Nos quedamos con diez. Perfectamente. Y por aquí. A ver. Entramos en la instalación. Y nos dicen. Oye. El tema de la guardia. ¿Cómo hacemos? ¿Qué ponemos? Una guardia normal. Me imagino yo. ¿Verdad? Vale. Pues cambiamos el modo. Ahí está. Perfecto. Y tendríamos que hablar con Fran. A ver estos mensajitos que hay por aquí. Los logros que vamos completando. Tareas. Y equipo. ¿Dónde estás Fran? Hablemos. ¿Qué tienes que contarnos? Necesitamos proteger el campamento. Ayuda a rechazar el ataque enemigo. Vale. Hemos mejorado las defensas. Perfecto. Potenciemos también el repelente. Aceptamos la misión. No tenemos suficientes materiales. Buscar recursos en el paramón. De eso estamos ya muy versados nosotros. Tenemos mucha experiencia. En buscar materiales. Desde luego que sí. Porque para incrementar el nivel del repelente. Desconozco lo que vamos a necesitar. Habrá que echarle un vistazo. Tenemos todo. Tenemos todo. Hay que iniciar simplemente la mejora. Pues nada. Venga. Lo siguiente. Esperar al ataque. Si puedo dormirme. Pues me voy a dormir un poquito. Campamento. Cuenca Petrea. Atacado. Oye. Espérate. Déjame. Déjame la torre. Porfa. Me apetece la torre. ¿Por qué no? Tomamos el control. Y además con un arma ya mejorada. ¿Por qué no? Oye. Mira. Mira. Tenemos aquí incluso perritos que nos están atacando. A ver. Bien. Bien. Cuidado. Que se pone la cosa intensa. Intenta disparar a Hanon a los que son los enemigos. Va a ser posible. Que vienen marcados en color rojo. Y no a los que son de color amarillo. Que suelen ser amigos. Ostras. Nivel 4. Cura todos los heridos. Sí, sí. No sé. Vamos a tener... Estamos recargando. Caray. Vamos a tener entretenimiento. Cuando están tan cerca no puedo dispararles. La torre no tiene alcance a esa distancia. Vamos. Vamos a tirar por aquí. Bien podéis ya. No me hagáis bajar de la torre a echaros una mano. Que sois un montón. Y además gente muy capaz. Así que venga. Muy bien defendido. Fijaos que... Fran creo que tiene un arco. Oye. Cada 2x3 se está levantando. Quédate ya ahí quietecito. Con cada impacto vas retrocediendo un poco más. Ahí está. Totalmente aniquilado. De acuerdo. Vámonos de aquí. Eso es. Cura a los heridos. Ya, ya, ya. No. Si falta va a hacer. ¿Dónde están los heridos? Mira, por ejemplo, por aquí. Solo que si te metes aquí no te voy a poder curar. En principio no. A ver. Y manejar, comprobar. Desde luego. Tú no necesitas curaciones. Brittany. Vamos a intentar curarte. Porque estás totalmente despedazada ahí en el suelo. Vale. Estaba agonizante. Hemos conseguido recuperarla. Y hablamos con Fran. Se ha mejorado el repelente. Eso es. Vamos a intentar curarte. Ya que estamos tan bien. ¿Por qué no? Unas tiritas siempre sientan en condiciones. Por supuesto. Y por aquí. Aumentar la potencia del repelente. Nos acercamos. No tenemos los recursos necesarios. Necesitaríamos más dinero. Vale. Eso. Vendiendo algunos recursos por ahí al comerciante. Se podría conseguir. En cualquier caso. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Espero que os haya gustado este acercamiento. Que hemos hecho a Decision. Red Days. Si así ha sido por favor. Un like muy grandote a este vídeo. Y como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.